Hola, vamos a empezar con nuestros ejercicios en el día de hoy. Aún son los ojitos con la sábana pegada y todo formido de montajes. A darle dudas, porque podemos, claro que sí. Empieza marchando y disfrútalo. Sabes que empezamos calentando y diciéndote que te suscribas, que le des un me gusta y que compartas. Comenta, 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 déjame un comentario que tú puedes, vamos. Eso, dándole gracias a papá Dios, porque estamos de pie, aún con sueño, pero estamos de pie. Así que, eso, una energía, todos los días, y así le damos, porque podemos, sale, marcha. Voz, moven, desgraciado. Simplemente, respiramos, no paramos, porque podemos. Vamos, vamos, manos abribladas. Calentamos, eso, con energía, con energía, con energía. Pero, se me da es como vivir. Si te la sabes, cántala, esto es disfruta primero. Pero, en movimiento, porque no paramos. Porque, ahí seguimos, raro de estudiar, raro. Dale, dale, pulo, chito. Move, 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 move. Tú puedes, tú puedes, claro que sí. Díselo a ti misma. Estás, respirando, yo puedo, yo puedo. Yo puedo, yo puedo. Yo puedo, yo puedo. Yo puedo, yo puedo. Yo puedo y yo puedo. Tengo energía, tengo energía. Yo tengo energía de sobra. Dale esa. Yo puedo. Yo puedo. Tengo saber que celebraré. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo tengo energía. Ese. Marchalo. No paramos porque seguimos. Aquí podemos y somos poderosas, yo soy poderosa, yo soy poderosa, yo soy poderosa, yo soy poderosa. Por eso no podemos. Respira y dile gracias papá a Dios. Por ser tan bueno, porque estamos de pie, tenemos salud, gracias. Porque yo tengo salud, yo tengo salud, yo tengo salud. Dilo, dilo, yo tengo salud, yo tengo salud, yo tengo salud, yo tengo salud. Y por eso puedo moverme, gracias señora. Mueve, mueve, sigue así, excelente. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, claro que sí. Sigue marchando, no paramos. Eso, un, dos y tres, un, dos y tres. Así está. Vamos a hacer nuestro marinero, si no puedes hacer marinero, lo vas a hacer así. Esa es la forma básica, una modificación súper fácil. Pero, si lo puedes saltar, vamos a saltarlo. Pero no te la pares, tú sigue ahí, ve ahí. Ahí. Siete, ocho, más. Ocho. Vamos ahí. Descanso, movimiento. Siete, ocho, más. Cinco, seis, siete, y ocho, más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, más. Vamos a saltar el movimiento. Cinco, seis, siete, ocho, más. Descanso, un, en movimiento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, más. Ya tú sabes que si no lo puedes saltar, te vas ahí, ve. Lo importante es no parar y seguir. Y si no puedes ahí, pues entonces te vas marchando. Bien. Y si no, más suavecito, ve ahí, talón de frente. Lo importante es movernos. Prepárate, que ahí viene nuestro marineros. Si no lo puedes saltar, ya trae la modificación. Vámonos. Siete y ocho, vamos. Siete y ocho, ocho, más. Siete y ocho, ocho, más. Vamos ahí. No paramos, aquí se rimo porque ponemos. Tú puedes, tú puedes. Díselo. Díselo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Díselo. Yo puedo. Yo puedo. Eso. Uh. Respiramos. Descansa un movimiento. Vamos para decirlo así. Gracias a su amor, podemos. De su gran amor. De su gran amor. Sí, sí. ¿Estás lista? Tu marineros, vamos. Siete y ocho, ocho, más. Siete y ocho, ocho, más. Siete y ocho, ocho, más. Siete y ocho, más. Excelente, respira. Pedimos. Muy duro. Muy bueno. Bien duro. Porque yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Mira, ahí, ladito a ladito. Excelente. Siguiendo. Vamos más grande. Tú puedes. Mueve esos brazos. Excelente. Eso. Muy bien. Siguiendo. Respira. Bien amplia esas piernas. Vamos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Siguiendo. Yo puedo. Yo puedo. Ahora relaja bien. Eso. Eso. Uf. Mija más parte. Dos. Tres. Tres. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Amplia. Muy bien. Abre bien esas piernas. Sigue, ¿no? Muy bien Eso, eso Seguimos ahí Suavecito, pero bien ante las piernas De arriba me mandan las fuerzas Papá, yo no mando las fuerzas Sigue Abre la línea de las piernas Muy bien Eso Cierra, cierra Abre esas piernas Como pilas Estás lista Sentadilla en el centro Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Uh Claro que se siente Es que le estamos dando duro Vamos a ver si era el suavecito Más pequeñito Para que sea tipo de descanso Tú puedes Dale, dale Uh Vamos abriendo Un poquito más Eso Un momento Usted puede, claro que sí Síguelo, síguelo Vamos a ver si no te quedes sentada con corne Eso Vamos a ver si no te quedas sentada con corne Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete y ocho, vamos, chiquititos, muy bien, eso, mueve tus pasos naturalmente hacia atrás, vamos agrandando el pase, excelente, muy bien, muy bien, cierra, cierra, eso, con energía, y todos los días, podemos, yo puedo, eso, mi consuelo viene del cielo, de papá Dios, eso, siguiendo, siguiendo, no paramos, así seguimos, porque podemos, somos poder, o estás, excelente, marcha, o talón al frente, próxima tarde, vuelve, estás lista, para la siguiente, marchando, vamos, la que me viste de poder, respira, vamos, rodillas lindas, vamos a trabar esos brazos, tratamos de juntarlos todos, ahí, frente al pecho, dale, nada me puede detener, bien, vamos, ahí, sube bien esos brazos, mueve, sigue, vamos, estira esos codos, ve y vean, pam, 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 victorioso, vamos, aquí, muy bien, sube esos codos, ahí no, así no es, no, es aire, no, es aire, pam, pam, muy bien, abajo de las piernas, muy bien, fielos, ahí los brazos están extendidos, muy bien, palomante, suavecito, respira, vamos, aquí, descansamos un poco las piernas, y le damos arriba, vamos, 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 ahí, chubelas, cuando logro, cuando logramos nuestras rodillas en oración, tenemos que ir a más arriba, tranquila, eso, se sienten los brazos de la casa, había que darle, porque le estaba gustando a la pierna, chubelas, chubelas, vamos, alcanza, todo el cuerpo, ahí suavecito, pero el movimiento, vean, no paramos, aquí seguimos, porque podemos, respiramos, dale ahí, mueve, mueve, que se sienta, yo puedo, dítenlo, yo puedo, 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 yo tengo victoria, yo tengo victoria, yo tengo victoria, yo tengo la victoria, porque Cristo me la dejó, Muy bien, sigue ahí No paramos, seguimos, seguimos Y le damos Duro Duro Yo soy feliz 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 Amai Jueves de evangelización Sin miedo Vamos, doble Dos o seis Dos o seis Adiós, yo te doy Dar una naranja de corazón Sin miedo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos Vamos a hacer lo mismo que estoy en principio Vamos, uno y dos Uno y dos Digo, yo soy feliz 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 Cruzada la pierna por detrás Yo soy feliz Yo soy feliz los otros tres nos quedamos aquí también, una y uno dos, tres, cuatro cinco, seis siete, dos más cinco, seis siete hacia atrás uno y dos y uno y dos y uno y dos y uno y dos uno y dos yo me amo, díselo yo me amo y yo me amo yo me amo yo me amo mucho yo me amo yo me amo yo me amo yo me amo un, dos tres, cuatro un, dos tres y cuatro un, dos tres y cuatro uno y dos y tres yo me amo 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 porque esto me amo yo me amo yo me amo yo me amo entonces lo que vamos a hacer es un movimiento de skin que es este si tú no lo puedes saltar míralo ahí suave y si tú ves que tus brazos te cansan tú le haces ahí va atrás tú ves entonces si tú lo puedes saltar vamos aquí un, dos tres cuatro cinco seis seis ocho pídenos pídenos tú puedes eso 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 vamos uno dos y tres uno no quedas más ahí suavecito excelente ya tú sabes lo que yo te dije si tú no puedes saltar te di la modificación suave ¿cuál es la modificación suave? esta vez ahí suavecito y si no con los brazos ahí y si puedes saltar prepárate pero cuando venga la música nos vamos ahora paliza no afuigo eso y si esto no la puedes saltar tú haces así sube vamos 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 a hacer un besito, se sienten, siguenos, hasta los dientes vamos a ir, ven, si no lo puedes vamos bien, vamos a ir de un chingo sobra, las hojas metan los movimientos, cancelamos el suete Seguimos ahí, no paramos Aquí seguimos porque podemos Oye que cosa más linda Un merenguito ahí Lo vamos todo a ver Sigue ahí, descansa el movimiento Y el GPS Te estoy perdido Yo voy a ahorrar por ti Preparate que viene el merenguito Talón arriba, 20 puntitas Mueve tu cadera lado a lado Contrae un poquito el abdomen No, mucho un poquito Porque tienes que respirar Mueve tu cadera En puntitas Vamos a tragar esa pantorrilla Vaya A ver si te la sale, cántalo Vamos a ver Apretando un poquito el abdomen Para que trabajes tu abdomen Eso Un poquititito Que puedas respirar Muy bien, sobrecito Sigue eso Uno, uno y dos Uno y dos Vamos Sube puntita Apretar abdomen Y mueve tu cadera ahí Con negra y ganse Levanta tu cabecita Con los hilos Eso Muy bien Sigue ahí Puntitas arriba Perdón, tal una y dos La puntita va más abajo Sigue ahí Yo voy a orar por ti Vamos a destiempo Uno, dos Uno y dos Flexiona un poquitito Las rodillas Aprieta tu abdomen Brazos naturalmente ahí Y mueve tu cadera Coge estilo Vamos, disfrúchalo Tú puedes Yo creo Claro que sí Arriba Vamos, arriba Arriba esos talones Muy bien A tono un poquito contraído Mueve tu cadera Siguero Preparate aquí Y el GPS Vamos, sobre esos brazos Traja que sí A destiempo ahí vamos Priciona un poquito la rodilla Acepta abdomen Tú puedes Darlo que sí Dale Ay, qué madera De la cera Dale Vamos Levanta Esos talones Cadera un poquito Apreta el abdomen Muy bien Siguero Excelente Muy bien El movimiento Mira no para Agar una salsita Rica Ya que se estamos terminando Porque Todas esas canciones Que ya son lentas Es para Bajar los rápidos Del corazón Y preparar Para el culo de amor La salsa Este es Lo básico Adelante Y atrás Adelante Atrás Después le agregamos Movimiento de cadera Pero es una salsita Y la otra Atrás Y la de la Cadera Y cintura Pero si no lo sabes De la lista Una permanente Y la otra Atrás Siguero Tú Mueve tus brazos Y también lo podemos hacer Mira Una pierna hacia los lados Lo mismo Le agregamos Cadera Síguelo Pero que tiene De bueno Aquí no fuimos Ahora salimos con esta Salimos con esta Un chile Mueve tu De cadera Dale Tú puedes Aprender un poquito De armonio Y te vas a respirar Esparar siempre Mueve tus brazos Muy bien También Se puede hacer Mira Una pierna Detrás de la otra Lo mismo Movemos cadera Eso Una pierna Atrás de la otra Y seguimos ahí Le agregamos Nuestro toque Siguero Vamos bien Ahí Siguero Muy bien La luz Que te alumbra Jesús Vamos Una pierna Antes Y la otra Atrás Salimos con la otra Una pierna Detrás de la otra Una miscarera Y lo disfrutamos Siguero Siguero La salsica Es un workout Fuerte Pero podemos Fue algo así Vamos Talón al frente Los pasos Un movimiento Eso Con Jesús La gloria Es de Jesús La gloria Es de Jesús Seguimos en movimiento Seguimos en movimiento Respiramos Muy bien Vamos a hacer nuestra serie de zancada para terminar de apretar Lo primero que vamos a hacer es hacer algunos ejercicios con los brazos Lo que pasa es que no lo hemos dado duro Ah, hay que darle todo Vamos aquí Uno Dos Súbelo Tres Aquí no No es aquí Es aquí arriba Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Oce Y doce Aquí Uno Dos Levanta la mano de afuera Tres Cuatro Cinco Seis Estire esos codos No digas Siete Ocho Nueve Diez Diez Once Y doce Ahí levantamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Movilidad para los brazos Así que hay que trabajarlos Circular Grande Lo más que podamos Hacia atrás Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Revertimos Uno Circular bien grande Dos Tres Tres Nueve los codos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Excelente Respiramos Nos acomodamos El suéter Lo vamos a hacer unas cuantas cantadas Tres Uno Volvemos al sitio Dos Y volvemos Tres Volvemos Vamos Cuatro Busca tu balance Volvemos Cinco Volvemos Seis Volvemos Siete Volvemos Ocho Volvemos Nueve Volvemos Diez Volvemos Once Volvemos Y último Doce Y volvemos Excelente Muy bien Respiramos Excelente Esto lo vamos a hacer Vamos a hacer un poquito más de panturilla Que es esto Uno Dos Doce Vamos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Muy bien Respiramos Ahora si ya vamos a empezar Con nuestro full down O enfriamiento Respira profundo Le diste durísimo Y muy bien Un aplauso para ti Vamos Cabeza arriba y abajo Cuidando nuestro cuello Arriba y abajo Bajamos los brazos Para relajarnos aún más Vamos Cabeza de hombro a hombro Ahora Desde la derecha hacia la izquierda Y desde la izquierda Hombro hacia la derecha Síguelo ahí Muy bien Estira Excila hombro circular hacia atrás y hombro circular hacia el frente. Desde ahí mismo, estiramos hacia el otro lado, estiramos muy bien, estiramos arriba, estiramos adelante, juntamos pernitas y vamos a bajar lentamente. Bajamos lentamente, nos relajamos ahí, relaja tu abdomen totalmente para que no te dé un dolor. Que lo sientas ahí en la parte de atrás de tus piernas, porque eso es lo que estamos estirando. Respira, sube lentamente, nos arreglamos. Entonces, talón al glúteo, que ya tú lo conoces, ese. Buscamos siempre balance, no todos los piernas está perfecto, pero lo buscamos, estiramos un poco. Bajamos, hacemos el mismo con el otro, talón al glúteo. Balance. Estiramos, bajamos, subimos al frente. Este aquí es el balance ahí. Buscamos balance, estiramos la pierna que no está arriba. La otra rodilla arriba. Usamos balance. Excelente. Muy bien, tobillo circular. Suavecito. Muy bien. Repetimos el movimiento hacia adentro. Respiramos. La otra pierna, circular hacia afuera, tobillo. Suave. Excelente. Repetimos el movimiento hacia adentro. Y hemos terminado. Te recuerdo que te suscribas, que le de me gusta, que compartas. Coméntame. Coméntame. Quiero leerte. Pongo un comentario ahí. Ponme un corazoncito y ayuda a este canal. Comparte con una persona que tú creas que necesite ejercitarse contigo. Así que comparte este video también y sígueme en mis demás redes sociales. Me encuentras en Instagram como Danza Aeróbicos y en Facebook también como Danza Aeróbicos. Un beso y nos seguimos viendo por aquí en la próxima rutina de ejercicios. No la puedes perder.